Hola viajeros, bienvenidos a esta nueva pregunta El día de hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta porque también me la hacen mucho Créanme que diario recibo muchísimas preguntas Y muchísima gente dice, oh es que eso ya lo sabía, sí, pero tal vez tú lo sepas, pero otra persona no lo sabía La pregunta del día de hoy es Si hay migración en los aeropuertos o no Porque pues han comentado que sí hay, que no hay Pues bueno, la respuesta es sí, en todos los aeropuertos hay migración internacionales Estoy hablando específicamente ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo he mencionado en el pasado A mí me gusta viajar de aeropuertos internacionales porque están divididos Por ejemplo, hay dos estaciones En la estación 1 llegan los vuelos nacionales Y en la estación 2 los internacionales Inmigración solamente está en donde llegan los aeropuertos internacionales fuera del país Por esta razón, como están divididos Sí te puedes encontrar migración caminando en la estación nacional Pero no te van, es muy muy difícil que te cuestionen Pero sí hay migración Yo lo he dicho, en esto no hay problema porque no hay migración Cuando digo que no hay migración es porque no están esperándote abajo del avión A revisar tus documentos Están en los vuelos internacionales Entonces, pues hasta aquí esta pregunta Espero que les haya ayudado mucho Y pues nos vemos con la próxima pregunta en un próximo video Y recuerden, yo soy Irving Castillo Nos vemos hasta la próxima